El profesor José Luis García Zárate, representante de la Colonia Azucenas de San Martín, Mexicapan. Por eso nosotros señalamos a José Antonio Hernández Fraguas, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, como responsable de la omisión que él está haciendo al no acatar su responsabilidad de prevenir la delincuencia, de atacar la delincuencia, de brindarle seguridad a los vecinos de San Martín, Mexicapan. Lamentablemente, en el mes de diciembre pasado, a inicios, el día 4 más o menos, se dio una trifulca, un ratero es agarrado en el domicilio de un vecino, los colonos lo sacan, lo exhiben en las calles para que lo reconozcan, si ha asaltado en otras casas, llega la policía municipal, agrede a los vecinos, descalabra a los vecinos, tiran gas lacrimógeno, con lujo de violencia se llevan al delincuente, lo suben a una patrulla, de ahí se lo llevan a la Cruz Roja y resulta que 6 horas después, el señor aparece muerto. Hoy, lo lamentable es que a partir de hace unos 3 días, hay órdenes de aprehensión contra los vecinos de la colonia Azucena de San Martín, Mexicapan, el juez o la juez de Tanibet, de aquí, del centro Oaxaca que le llama, está librando órdenes de aprehensión contra los vecinos, o sea, quiere decir que no importa el antecedente del delincuente, aunque ya falleció, que en paz descanse, que no importa el antecedente del delincuente, no importa el antecedente de su familia porque su hermana está haciendo denuncia, y todos sabemos a qué se dedica esa familia en San Martín, entonces, es lamentable que el Ministerio Público o Fiscal que integró esta averiguación, con la juez o el juez del centro de Tanibet, Oaxaca, esté librando órdenes de aprehensión en contra de vecinos de manera irresponsable. Nosotros no estamos de acuerdo en que se mate ni a un delincuente, no estamos de acuerdo en eso, pero tampoco estamos de acuerdo en que la delincuencia esté atacando a nuestros vecinos. Hay el antecedente de un vecino que el año pasado fue asesinado en su tiendita, y ahí no hay nada, o sea, ahí no hay investigación, ahí no pasa nada. Un joven de Montoya, de nombre Marcos, por 500 pesos lo balasearon, hoy el joven está en silla de rueda para toda su vida, con otros graves problemas de salud, y la autoridad no da respuesta a eso que están sufriendo los habitantes de San Martín, Mexicapan. Entonces, no entendemos cómo el juez, cómo el Ministerio Público hoy, estén integrando carpetas de investigación en contra de los vecinos honestos, de los que estamos trabajando por el bien de nuestra colonia, haciendo las cosas bien. Ahora resulta que los vecinos somos delincuentes, somos asesinos. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que el delincuente abiertamente va a seguir haciendo sus cosas, porque sabe que la ley lo va a proteger. Le pedimos al gobernador del estado, al licenciado Rubén Vasconcelos, a Raúl Bolaños Cacho, del Tribunal Superior de Justicia, que por favor detengan estas arbitrariedades y enfrenten a la delincuencia que está en las calles. Nosotros, en tiempo informa, el agraviado donde cayó el vecino, presentó su entrevista con la Agencia Estatal de Investigaciones, donde él declara cómo estuvieron los hechos, y eso no fue tomado en cuenta. ¿Derechos humanos ya sabes tú? Yo, como representante de la colonia, giré un documento al gobierno del estado, al municipio, a derechos humanos, giramos un documento, y no tenemos respuesta, ya tiene un mes. Me citó seguridad pública, que dice que van a dar unos cursos allá en las escuelas, no sé de qué, que van a haber rondines de vigilancia, que ya se están haciendo operativos, y ahí no hay nada, ahí no hay operativos, lo que hay es más delincuencia. Si nos detienen a un vecino de la colonia Azucena de San Martín, Mexicapan, se va a incendiar el problema de San Martín, porque no nos vamos a dejar ni de la autoridad, ni de los delincuentes. Exigimos un proceso serio y responsable con justicia, sí, pero no arbitrariedades de la ley. En ese sentido, que también se olviden del 2018, del proceso electoral, si este asunto se incendia en Oaxaca de Juárez. ¡Gracias!